Gracias por continuar con nosotros, es momento del segmento de Guatemala decide, quedan 60 días para que llegue esta primera vuelta del periodo electoral en donde los guatemaltecos pues tendrán la oportunidad de demostrar su decisión de qué es lo que desean para los próximos cuatro años. Este día en la entrevista y aquí en el estudio de TV Azteca, Guate, nos acompaña el doctor Rafael Espada, candidato a la presidencia del Partido Republicano. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Bienvenido. Para iniciar le voy a comentar, en este momento a través de nuestra pantalla estará apareciendo un código QR en el que invito por supuesto a nuestros televidentes a que lo escaneen con su teléfono celular y opinen y califiquen las propuestas del doctor del Partido Republicano para que al final de esta entrevista pues conozcamos qué es lo que opinan los televidentes acerca de esto. Doctor, para iniciar, tres minutos para que nos hable a grandes rasgos del plan de trabajo. El Partido Republicano, como todos saben, es un partido nuevo, no tiene historia anterior, es un partido que era pequeño, pero ha crecido muchísimo. Nuestra base tiene varios aspectos, porque Guatemala es muy complejo, pero la base principal, la base de este crecimiento que queremos para Guatemala está sobre la educación. Un país educado es un país fuerte y pobrecista. Y esta base tiene un trípode, un trípode que sube hacia el crecimiento general, que está salud asociada con educación, crecimiento económico y certeza jurídica. Y una veracidad que lleve a un complejo, que lleve a un país del siglo XXI. Un país económicamente fuerte, culto, sano y que desarrolle como un país del siglo XXI, con prosperidad y con beneficencia y con progreso para su ciudadanía. Bien, vamos a avanzar en los temas porque hay muchos de donde podemos seguir nosotros platicando. El primer punto que usted tocó es el tema de la educación. ¿Cuáles son los errores o quizá las debilidades que en este momento tiene Guatemala en el tema educativo y que sin duda afecta a muchas cosas? Esto es la falta de oportunidades o el poder estar capacitados para poder tener un buen empleo por parte sobre todo de los jóvenes. Bueno, es un sistema muy arcaico, muy viejo, muy poco constructivo. Necesitamos avanzar hacia una educación del siglo XXI, una educación completa, con formación de idioma inglés, sistemas de computación modernos y conocimiento básico de matemáticas, lectura y expresión. ¿Qué es lo que hace un ciudadano progresar en su desarrollo educativo? Tenemos que transformar la educación en Guatemala. También con el estudiante va el profesor, el catedrático. El catedrático en Guatemala está abandonado. Es un sistema de educación muy básica y que no tiene una progresión de conocimiento. Entonces, tenemos que entrenar catedráticos nuevos en un sistema moderno, un sistema electrónico, activo, moderno, que todos los países modernos están utilizando. Y eso complementa la formación y la estructuración del estudiante y las instalaciones. Las instalaciones educativas en Guatemala son terribles. No solo a nivel público, sino también privado. Necesitamos tener un ambiente apropiado, con alta tecnología, con facilidades, asociado con deportes y otras actividades que no solo son estudio teórico, sino también práctico y desarrollo humano. Desarrollo del individuo como ser humano y con bienestar. Usted también habló del tema de salud en este momento y con el desarrollo del plan de trabajo, las propuestas que ustedes tienen en caso de contar con el voto de confianza de los guatemaltecos. ¿Qué es lo que se estará trabajando para que el guatemalteco tenga acceso al sistema de salud? Y no solamente en las ciudades grandes con los hospitales nacionales, sino que exista un centro de salud y que la gente no tenga que caminar por horas, que caminar kilómetros para poder recibir asistencia médica. Bueno, va más allá de lugares. La salud y la estructura es muy deficiente. El Ministerio de Salud es un monstruo de mil cabezas que no logra regularizar y complementar el sistema. Primero necesitamos aumentar el presupuesto. Los presupuestos de Guatemala son ridículos en salud y educación. Los dos tienen que triplicar sus presupuestos para que haya más equipo. Yo pienso en un país productivo, un país económicamente fuerte. No hay que tenerle miedo a una economía fuerte. Necesitamos prosperar la economía del país para que el Ministerio de Educación tenga suficiente dinero para pararle bien y entrenar bien al catedrático, tener buena estructura básica, escuelas modernas, bien ventiladas y también asociarse a un sistema político de buena calidad de vida del estudiante, que esté bien nutrido, que esté sano. Pero regresado al problema de estructura en salud, que a lo que me preguntabas, los hospitales están muy mal organizados, el sistema muy mal organizado, el exceso de sindicalismo está exageradamente alto y esto ha limitado el crecimiento de un sistema inteligente. Los hospitales necesitan que sean mal. Yo quiero más hospitales, mejores hospitales. Incluso en el plan que tenemos es crear por lo menos siete hospitales nuevos, con alta tecnología, distribuidos en regiones. Guatemala tiene seis regiones bien establecidas, geográficas, que tenga todo el alcance y mejor a los que tenemos. Hospital Roosevelt en general, que son los grandes centrales. El hospital de Cuilapa, que es el socio del hospital Roosevelt, están más equipamiento, más formación, mejor estructura para el personal, al médico, enfermera, técnicos. Es muy complejo. La vida hospitalaria es muy compleja. Yo la conozco muy bien. Estaba en hospitales de punta. Yo quiero que en Guatemala hayan siete hospitales nuevos, con toda la tecnología, en mecanismos, en aparatos, en rayos X, laboratorios, personal, personal bien entrenado, y facilidades inmediatas, y transporte rápido. Pero los hospitales tienen que estar estratégicamente puestos. Podemos reforzar los actuales. Tenemos el Luz del General, el hospital de Villanueva Nuevo, que es una estructura físicamente muy bonita. Bonito hospital, pequeño, pero puede ser un ejemplo en la zona de Villanueva, que es donde está. Luego, el de Cuilapa, que recibe mucho trauma del norte de Guatemala, debe ser mejorado. Entonces, integrar todo el sistema hospitalario. Y luego, en los municipios, debe haber un centro de salud totalmente equipado, con laboratorios, rayos X y cuidado primario, y acompañado de un cuidado higiénico y estructural, como el de las alcaldías. Tenemos que ser el socio de los alcaldes. 60% de las enfermedades vienen por descuido de la municipalidad. Agua, drenajes, basura. Eso, controlado, asociado a un buen sistema de salud, puede resolver el problema trágico de salud en Guatemala. Y agregar eso, la corrupción. Hemos visto ejemplos. Vemos el ejemplo del hospital nuevo de Chimaltenango, una belleza del hospital, muy bonito. No lo conozco ahorita personalmente, pero me han dicho que está bien construido. Sin embargo, necesita comenzar a platicar bien, pero sin corrupción. Y lo primero que tenemos es un estado de corrupción que hay que investigarlo y hay que responsabilizar a las personas que fueron directamente actores de esa situación. Entonces, necesitamos hacer buenas instalaciones, un sistema de cuidado y de transparencia para que todo funcione bien, con una visión moderna y equipos totales. Dinero hay para hacerlo, pero hay que ponerlo en los lugares donde se puede hacer. Unicar, que es un lugar donde yo trabajo, necesitamos otro Unicar o dos más. Hay mucha enfermedad cardiovascular en Guatemala, hay mucha enfermedad renal. Tenemos que trabajar en esa enfermedad metabólica y en los cuidados cardiovasculares que la gente más joven está siendo afectada. Tenemos que trabajar intensamente en cuidados preventivos de esas dos enfermedades. Diabetes, hipertensión y el problema trágico de la enfermedad renal, principalmente en la costa de Guatemala. Usted hace unos instantes hablaba también del tema económico. Vamos ahora a abordar el tema de la atracción de inversiones. Guatemala cuenta con una ubicación geográfica que le apoya o le aporta a que muchos países pongan sus ojos en esta parte de Latinoamérica. ¿Qué se haría para buscar estas inversiones de otros países y por supuesto esto, generación de empleos, el trabajar o el combatir también la migración? ¿Qué proyectos hay ya en este sentido? Bueno, como tú dijiste, Guatemala es envidiable geográficamente y muchos quieren venir a trabajar aquí. El primer clima es ideal, no hay que parar por el invierno o por el verano. Esto es ideal para el trabajo y hay muchas compañías que quieren venir a trabajar en Guatemala, pero no se les dan facilidades. Iniciaremos con instar y mejorar la industria nacional. La industria nacional es muy buena, pero necesita mejorarse más, ayudar al empresario, pero también ayudar y formar al trabajador. El trabajador debe ser una persona educada, hablar de educación que es nuestra base, educar bien al trabajador, darle tecnología moderna. Ahora, prácticamente el gobierno tiene que ser desarrollado electrónicamente. Yo creo que vamos a instalar inmediatamente el gobierno electrónico. Vamos a instalar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos que avanzar con el ritmo mundial. Guatemala tiene que ser un país de punta en tecnología. La tecnología hoy es barata, rápida, se puede poner y con transparencia la podemos lograr. Entonces, si logramos que Guatemala sea un punto de atracción con oportunidades y facilidades de trabajo, parques industriales, proyectos industriales para que se les facilite trabajar en Guatemala, se les den facilidades bancarias, facilidades de inversión, incluso atracciones de inversión. Todos los países le dan oportunidad a una fábrica a trabajar, disminuir sus impuestos por un periodo de tiempo hasta que crezcan más y apoyar al empresario. Si hay un empresario bueno, pues que ponga en lugar de una fábrica, que ponga 10 fábricas para que hagan más trabajo. Nosotros calculamos tener entre 4 millones de trabajos desarrollados en Guatemala, pero con la ayuda de inversión, público-privada, no solo que el gobierno arme el trabajo. Aquí tenemos que atraer a los inversionistas a que vengan. Hay mucha gente que quiere trabajar aquí, sin embargo, nuestro sistema es muy arcaico, muy limitante. Hay monopolios, hay oligopolios que han destruido la economía del país, porque claro, ellos hacen en su volumen mucha plata, pero ese dinero no se distribuye ni crece. Necesitamos invertir más, traer más inversión, ser amigos de todos los países. Guatemala internacionalmente tiene que ser amigo de todos y tenemos que tener buenas relaciones con todos. Un Ministerio de Relaciones Exteriores activo, que sea amigo de todos. No hay que ser correligionario de ninguno. Vamos a activar la amistad, el negocio, la oportunidad de que vengan aquí y que nosotros también utilicemos nuestra industria mejor. Nosotros producimos materia prima, pero no la procesamos. Comenzar a procesar aquí, aprender de las grandes industrias para que la podamos procesar aquí y aumentar nuestra exportación. Que nuestro balance de exportación sea más positiva. Ahorita somos totalmente negativos y traemos más inversión de fuera para adentro que de dentro para afuera. Entonces hay que estimular un siglo XXI activo con gran economía, no tenerle miedo al crecimiento económico. No creer las teorías del crecimiento económico destructivo, sino un crecimiento económico que sea formativo, que sea activo. Hay muchas cosas en Guatemala. Guatemala tiene de todo. Tiene agricultura, tiene minería, tiene los océanos. Usar el mar, los océanos. No tenemos oceanografía en Guatemala. Tenemos grandes riquezas en los dos, Atlántico y Pacífico. Tenemos grandes oportunidades. No se desarrolla en Guatemala. Yo cuando estaba en la vicepresidencia estaba buscando oceanógrafos para que me estudiaran los dos océanos. Y no he encontrado oceanógrafos en Guatemala. Tuve que mandar 15 cadetes a entrenar a Estados Unidos en oceanografía, que era en la Navala. Y se pararon quedando en Estados Unidos porque allá los apreciaban más que aquí. Tenemos que desarrollar el mar. Los océanos son una gran riqueza. El agua de Guatemala, tenemos mucha agua, no la hemos ido a utilizar. Entonces podemos tener fuentes de electricidad con agua, que podíamos regalarle a todo Centroamérica la electricidad. Pero no hemos sabido utilizar nuestra fuerza hídrica porque no hay regulación, no hay legislación. Yo luché para que se hiciera el gabinete de agua. El gabinete de agua se deshizo con el siguiente gobierno que nosotros, a quien nos le entregamos. Un desperdicio tremendo. Así es que la tecnología de Guatemala se puede aplicar, se debe aplicar. Y eso nos dará empleo, educación, salud, fortaleza. Y podemos ser el centro, el foco de desarrollo y ejemplo de un país pequeño, pero con gran desarrollo. Pero le tenemos miedo a la economía. Siempre respetaremos la propiedad privada. Vamos a generar mucho trabajo y mejorar la infraestructura. Carreteras, puertos, aeropuertos, autopistas. En Guatemala solo hay caminos con asfalto, pero no hay autopistas. Necesitamos tren, tren de alta velocidad, necesitamos metros en las ciudades. Ya tenemos ciudades grandes que se benefician con metros o trenes aéreos rápidos. Necesitamos mucho transporte. El aeropuerto internacional se tiene que abrir. Tenemos que traer aerolíneas de todo el mundo para que entren a Guatemala. Y luego tener aeródromos en todos los departamentos para que el turismo mejore. Es decir, la idea es hacer crecer la economía. Un país con educación y con dinero es la fuente y la punta del siglo XXI. Doctor, para seguir en otro tema, antes de que se nos termine el tiempo, porque ya nos queda muy poco. Con algunos candidatos se ha tocado el tema de seguridad, el tema de la pena de muerte, las acciones que podrían estar abordando similares a las que se toman en El Salvador. Pero con usted quiero tocar un tema que también en algunos candidatos lo han mencionado. El funcionamiento del Parlacén. ¿Usted considera que debería de seguir funcionando el Parlacén en Guatemala? Sí, porque la idea del Parlacén es muy buena. La Unión Centroamericana es una de las soluciones financieras del siglo XXI más fuertes. La Unión Europea ha sido muy productiva. Ha tenido sus discordias de distribución con Inglaterra. Sin embargo, la Fuerza Centroamericana se basa en la Unión Económica. Cuando se inició en una fuerza social, política y económica. La económica la aprovechó Costa Rica, que no quería unirse. Pero la desperdiciaron porque no hubo una Unión Económica. Al principio hubo una distribución y se perdió. La política se perdió porque los presidentes no querían que intervinieran unos con otros. La social está ahí. Así es que la idea es buena, pero en la práctica el Parlamento no está funcionando bien. Creo que tenemos muchos diputados. Yo estuve ahí. Me gusta el Parlamento. Tuve muy buenas experiencias en el Parlamento. Pero definitivamente hay que mejorarlo. Yo propondría mantener un sistema social, político y económico centroamericano. Con unificación de los tres aspectos que existen, pero no hay coordinación. Y que los presidentes se interesan. Se interesan cuando salen. Cuando salen y se van al Parlacén, así tienen inmunidad. Que es otra razón que también no debería ser. Pero tenemos que utilizar para hacer bien. Una unión social, política y económica coordinada por los presidentes y con los partidos políticos. Para que sea productivo. Centroamérica puede ser un centro productivísimo. Tenemos de todo. Tenemos fuertísimos. En lugar de tener solo el canal de Panamá, podríamos tener tres canales secos. Guatemala puede ser uno. Tenemos ya el plan del canal seco. Es otra cosa que se tiene que hacer. Una línea de tren del Pacífico al Atlántico. Y una línea de tren de Tapachula a Panamá. Sin paros en Centroamérica. Yo tenía ese proyecto. Habíamos hablado con varios países. Hablamos con Inglaterra, Francia, China. Nos querían poner. Pero siempre no había voluntad política. Ahora sí hay. Lo interrumpo. Se nos termina el tiempo. ¿Le parece si conocemos en este momento el resultado de la opinión de las personas que a través del código QR nos han dado esta calificación en cuanto a las propuestas del plan de gobierno? Y por supuesto, después de esto, venimos a un mensaje final por parte de usted hacia nuestros televidentes. En este momento, calificación que va también cambiando en tiempo real. 7.31 es lo que la gente a través de la plataforma de TV Azteca Guate está participando. Doctor, un minuto para que se dirija al público guatemalteco. Bueno, público guatemalteco, muchas gracias y te agradezco mucho la oportunidad. Estamos en una situación muy seria. Las elecciones y el proceso electoral es una fiesta, pero una fiesta seria, de mucha responsabilidad. Y creo que debemos de proponer primero ser serios en este proceso. No se valen chistes, ni bromas, ni momentos fáciles. Esto tenemos que presentar trabajos directos, serios, que con responsabilidad. Tenemos que tener gente responsable, gente con una hoja de vida sana, fuerte, que nos pronostiquen un buen equipo. Una sola persona no lo puede hacer. Tiene que ser un equipo de personas dirigidas por una persona que tenga maudez, experiencia y visión mundial. Eso nos puede llevar a ser un mejor país con una idea abierta y un desarrollo económico y experiencia de haber hecho económicamente un buen plan. Así es que creo que estamos frente a una situación muy seria. Y le solicito al público en general que el 25 voten por el partido republicano y por nuestro equipo. Guatemala se merece todo. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y por supuesto, seguiremos pendientes de sus actividades hasta el fin de esta campaña electoral. Magnífico. Muy bien. Yo lo invito a que sigan la programación de TV Azteca Guate. Siga, por favor, con Veneno presenta. Siga, por favor, con Veneno presenta.